El virus no tiene fronteras. La comunidad internacional ha llegado al consenso de fortalecer la cooperación en la lucha contra la COVID-19. Expertos de China y Perú han intercambiado experiencias sobre la prevención y el control de la pandemia a través de una videoconferencia. Gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Exteriores de Hubei y la Embajada de China en Perú, la red de cooperación entre las ONGs de la Ruta de la Seda convocó el pasado domingo una videoconferencia de intercambio y comunicación sobre la prevención y el control de la COVID-19. De los más de 200 participantes de la reunión destacaron dirigentes del Gobierno de Perú, expertos sanitarios de ambos países y representantes de chinos residentes en Perú. La presidenta del Comando de Operaciones COVID-19 de Perú señaló que su país compartió con China las experiencias de primera mano en relación con el coronavirus y que las experiencias de China les han ayudado mucho. Ha sido especialmente interesante escuchar a una persona miembro de la comunidad cómo se han organizado para la lucha contra el COVID-19. Tal vez la medida más eficiente para luchar contra el coronavirus es la organización de nuestra comunidad y la posibilidad de que las comunidades puedan ellas mismas ser conscientes de la tremenda responsabilidad que tienen para luchar contra el coronavirus. El congresista Omar Merino presentó la actual situación de Perú y valoró altamente la cooperación entre China y Perú en la lucha contra el coronavirus. Nuestro país, pese a las dificultades y carencias, está asumiendo su rol protagónico, dictando una serie de medidas políticas que han dado frutos y otros fracasaron. Sin embargo, tratamos de dar la batalla hasta lograr reponernos. Para ello, es necesario acudir a nuestros aliados estratégicos como la República de China, con quienes mantenemos trato de entendimiento y buena relación. Ellos nos fortifican para un conjunto ganar la guerra y otorgar la tranquilidad esperada a nuestras poblaciones. El 23 de mayo, China envió un equipo de especialistas a Perú para apoyar su lucha contra la COVID-19. Las autoridades de Perú fortalecieron las medidas de confinamiento en el país después de aprender de las experiencias de China. CGTN en español.